compas que nos escuchan el día de hoy a través de las redes sociales, de las organizaciones que integramos la caravana y el encuentro internacional El Sur Resiste. Estamos reunidos el día de hoy con la finalidad de poder dar una actualización de todo lo que está ocurriendo en la región del sur sureste mexicano y qué es lo que ha pasado en algunas de las sedes que participamos el día de hoy. Entonces, me presento, mi nombre es Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo, en defensa de la tierra y el territorio, y con la compañera Aline Zárate estaremos apoyando aquí en la moderación. Si se quiere presentar la compañera. En la moderación de este evento. Un saludo. Ok, entonces voy a hablar en general cómo va a ser la dinámica. La primera parte va a ser una actualización de máximo ocho minutos por cada una de las sedes que está presente. Vamos a iniciar con la compañera Juanita de Palenque. Continuaremos con el compañero Brian del Crips, el compañero Ángel Zulub de Carrillo Puerto, la compañera Gema de Los Altepet en el sur de Veracruz, el compañero David Hernández de Puente Madera y terminamos con la compañera Polet de la región Costa de Chiapas. Después habrá un espacio para preguntas y respuestas que pueden hacer aquí mismo a través de la transmisión y continuaremos con la comisión de investigación en la que el compañero José Luis nos compartirá el balance y cómo fue este trabajo. Luego unas palabras de los compas de comunicación y terminaremos. Esperamos que puedan replicar esta transmisión a través de sus redes sociales para romper el cerco mediático que existe contra las luchas, resistencias y autonomía del sur sureste mexicano. Pues muchas gracias compas. Voy a utilizar la cámara apagada porque no se puede conectar la cámara. ¿No pasa nada? Adelante compañera. Ok. Pues bueno, primero que nada pues quiero agradecerles esta invitación de poder transmitir, de compartir lo que nosotros estamos viviendo en esta parte y pues en nombre de toda la comunidad de los pueblos originarios, que han incluido los de Tumalá, Tila y todo por esta parte. Pues para mí es un gusto poder compartir, ¿verdad? Con ustedes, compartir nuestros dolores y nuestras luchas y resistencias. Bueno, para empezar, en este caso, lo que nos toca vivir, en cuanto a la construcción del tren Maya, pues eso ya está casi terminando, va aumentando más la construcción, ya casi tienen ya todo invadido lo que es la carretera donde están los pueblos originarios y aparte de eso, pues ahorita lo que estamos viendo en los taladros de árboles, ¿no? Que han saqueado en las comunidades y aparte de eso, pues también mucho saqueo de gravas que están terminando con los cerros que tenemos, que tanto hemos protegido y han protegido nuestros abuelos y abuelos y pues ahorita lo están acabando y si vemos los que vienen viajando de San Cristóbal para acá, la verdad que para nosotros que esos cerros es una, es como les puedo decir, es un, es un, es algo muy valioso como pueblos originarios, pues sí nos parte el corazón ver que esos cerros se están acabando y no solo eso, ¿ah? Sino que también están matando las plantas medicinales que nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado que todo eso, ¿no? Que todo eso, este, pues nos sirve para, más que nada para curarnos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y ahorita se están desapareciendo. Animales también, ¿no? Animales que vienen cercándose en la ciudad buscando, como no tienen ya otro, otro donde, donde habitar, pues están buscando nuevamente dónde quedarse. Esa es la, esa es la otra parte. Y luego, eh, lo que estamos sufriendo también es el agua, el agua, sabemos que para esa construcción están gastando mucha agua, muchísima agua, y el otro, y que a cada rato la energía estamos peor que la energía, ¿no? Hay quemaderas de, 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 ¿cómo se llama? De, sí, de lo que tenemos en casa, por ejemplo, refrigeradores o cosas eléctricas, pues más que nada el refrigerador, porque sabemos que ahí guardamos la alimentación y todo, ¿no? Pero, y ahorita es cada día más el, este, que es los apagones, que se van un día, o la verdad que casi diario está generando todo eso, ¿no? Entonces, es este, 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 prácticamente este año que hemos estado sufriendo con todo esto, y no solo aquí, también en las comunidades. Y eso está generando como, como un conflicto dentro de, porque, por ejemplo, hace, ayer nos contaba un compañero que estaban haciendo un bloqueo, unos compañeros, precisamente porque no hay energía, y están tapando carreteras, como, como que si, como que si la población tuviéramos la culpa de todo eso, ¿no? Y eso está llegando como una, como un conflicto entre comunidades o entre habitantes también. Y este, y el aumento de calor, bueno, que eso sabemos que todo, en todos los estados, ¿verdad? Ha habido calor, pero sí, lo que sí nos estamos viendo es el, es el agua, pues, es el agua que se está hiriendo, el agua. Y, bueno, y aparte de eso, eh, las personas que viven alrededor de, del tren, donde va a pasar el tren Maya, hasta ahorita no les han dicho a dónde los van a reubicar, otros dicen que sí, otros dicen que, que este, que ahí se, que no las van a mover de ahí, ¿no? Pero no hay una clara, eh, información acerca de eso. Y, y lo otro es que, pues, también la, la gente de ahí, pues, sabemos que todavía creen, creen en, en los, en los gobiernos, ¿no? Los malos gobiernos, eh, pues, ellas están esperanzados de decir, no, pues, esto es que si me van a construir mi, mi casa, ¿no? Va a ser mejor que acá. Y otros, pues, pues, no. Entonces, este, lo que me comentaba una compañera, que viven ahí, eh, unas quieren organizarse y otros no, otros prefieren esperar lo que, lo que les vayan a ofrecer, ¿no? Entonces, de esa parte también está entrando como la división, ¿no? La división que hay dentro de los barrios, en las colonias, de las comunidades. Y, este, y en cuanto a las comunidades, pues, muchos, muchos están como, como, como esperanzados, ¿no? De que va a ir el progreso, ¿no? Que es lo que queremos, el progreso. Y, y otros, pues, dicen, no, pues, sí, están como, como dudando, pero como sabemos, en esta, en esta actualidad, también, tienen, tienen, tienen tapado la boca, ¿no? Lo tienen entre sus manos. ¿Por qué? Porque están recibiendo, por ejemplo, algún beneficio del gobierno. Entonces, de esa parte no es tan, tan fácil que ellas o ellas decidan o puedan, eh, decir que, que está bien o que está mal, porque lo tienen de entre, entre sus brazos o entre sus manos, pues, ¿no? Esa es la parte complicada que se ve dentro de nuestra sociedad. Y, por otro lado, eh, pues, también vemos que, eh, van a, a, pues, están llegando más, eh, compras de terrenos, con, con altos precios, y, este, y, y mucha gente, pues, está con eso, ¿no? Vendiendo sus, su, lo poquito que tienen, eh, lo que les heredaron nuestros, sus abuelos y todo, y están, como, aprovechando esa parte, vender, vender, vender lo que tienen. Y, ¿quiénes son las que están comprando? Pues, son gente que no son de aquí, que son de otro estado. Y, entonces, este, pues, es una cosa como, si lo miramos así, eh, no sabemos qué va a pasar, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Y, aparte de eso, eh, voy a comentar en cuestiones de las comunidades, ¿no? En las comunidades, este, pues, muchos están yendo también como buscando el, el, el sueño americano. O, o quieren también, ¿no? Porque sabemos que ahorita el precio de los productos, eh, de, de los compañeros que viven, que trabajan en el campo, el maíz, el frijol, con todo eso está muy barato y no les alcanza. Entonces, van en busca de, de, del bienestar, de la economía y todo, y, pues, terminan muertos, ¿no? Hace poco, eh, tiene como quince días, nos avisaron, eh, de un chavo de treinta y dos años, pues, fue, fue, lo encontraron muerto ahí en Sonora y jamás ninguno de sus familiares pudo reclamar el cuerpo, pues, porque no tienen la posibilidad de cómo trasladarse, ¿no? Eso es, en, en, en eso, en esa parte. Pero, y muchos de los chavos que se están yendo al, al, al norte o a otro estado a trabajar, pues, también regresan. Uno regresa y otros ya no regresan, ¿no? Otros regresan, este, con el alcoholismo, con la drogadicción, ¿no? Eso es la otra parte. Y otro, eh, pues, también estamos viviendo, no solo aquí, al parecer, está un poquito, eh, como calmadito, por decir, eh, aquí en Palenque, quizás porque está, aquí vive, aquí vive y viene a visitar el, el presidente de la república, podemos llamarle así. Y, y, y por eso quizás no ha, no, no se escucha, pues, de que, que haya un asesinato o cosas así. Pero en las comunidades, eh, sí hay, ¿no? Sí hay, sí hay en, en esa parte. Hay, hay mucha violencia que se están viviendo en las comunidades y no solo eso, ¿no? Es sino que el consumo de, de, sabemos, el consumo de las drogas, de la cocaína, del cristal, ¿no? Entonces, este, y no hace nada la, la, ahora sí que, eh, los que son responsables para el, para eso también, ¿no? Entonces, este, como que esa parte está, está más, está, está, está duro, ¿no? Está duro la situación. Ahorita, por ejemplo, en, en cuestiones de, 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 de la comunidad de, perdón, del municipio de Tumbalá, pues, ha, ahí se ha habido mucho más conflictos en esa parte, asesinatos, pero que no son, este, no se aclara, ¿no? Como no se aclara, simplemente queda hacia el olvido. Mujeres que son asesinadas también, ¿no? Ahorita encontraron a una señora bien golpeada y, este, y, pues, no, no hubo, no hay justicia para ella, ¿no? Y si los familiares, pues, no tienen el conocimiento en cómo van o, o, o en qué parte se van a acudir para demandar todo lo que les pasó a su familiar, pues, es difícil, ¿no? O el miedo también paraliza a la, a la comunidad. Entonces, sí vemos compañeros y compañeras que, que todo eso, pues, está duro, como decíamos nosotros, como los, con los compañeros y compañeras, ¿qué nos espera de aquí a, a, a dos años, no? A dos años. Y con el, el megaproyecto que nos viene encima, pues, ya nos podemos imaginar qué más va a pasar, ¿no? ¿Qué más va a pasar? Y, entonces, sí estamos muy preocupadas con eso, pero parece que, que, cómo le puedo decir que, que, en otras, pues, como que quieren asumirse, pero tampoco no, no deciden, vuelvo a repetir, ¿por qué? Por el miedo. Y, y otro, porque, pues, reciben su proyecto. Entonces, pues, sí es eso, compañeros. Y, y yo creo que si vamos a investigar o, o tener todo lo registrado, todo lo que está pasando en esta parte de Chiapas, pues, está muy canijo, ¿no? Es muy canijo y muy duro la, la situación, perseguimiento en cuestión de las mujeres, pero vuelvo a repetir, no, no hay, ¿no? Y, y aparte de eso, este, han, especialmente aquí, se abunde lo que es la, la, las cantinas, ¿no? Las cantinas donde las chicas, pues, llegan a, a trabajar y, y ahí también son, las prostituyen, cosas así, ¿no? Y jovencitas, ¿no? Y, pues, como no le, como decían ellas, pues, no me queda más que hacer eso. No encuentro, no encuentran otro trabajo como para el sostenimiento de la familia, más si son mujeres abandonadas por, por el, por sus esposos, pues, pues, eso, ¿no? Deciden quedarse en, en esa parte, trabajar, aunque ellas no, no, este, no, no quisieran, ¿no? Entonces, este, pues, esa, esa es la, la, la parte dura que estamos viviendo aquí en estos espacios. Y, pues, como decíamos nosotras, pues, no sé qué va a pasar con nuestro, con nuestros hijos, ¿no? Con nuestros hijos. Y, aparte, también quiero comentarle en las escuelas, también vemos que muchos, este, de nuestros jóvenes y nuestros niños también están ya llegando a las, a la, al consumo de esos productos. ¿Dónde lo venden? ¿Quién lo vende? Ahí está lo peor, que no sabemos dónde, dónde salen esos productos, ¿no? ¿Cómo lo genera? Y, y qué vamos a hacer con todo eso, ¿no? Hemos hablado con los directores en alguna, en, en, en algunos de los, de las escuelas donde están nuestros hijos, pues, que tampoco los directores tienen una clara, la clara, este, respuesta de dónde vienen de eso que, 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 que están vendiendo dentro de la escuela, ¿no? Y, entonces, este, pues, es eso, sea donde quiera, eh, nos quieren acabar, ¿no? Quieren acabar con nuestra, con nuestra madre naturaleza y no solo eso, sino que también quieren acabar con, con la educación de nuestros hijos, con la salud de nuestros hijos y nuestros jóvenes. Pues, pues, ese es mi comentario, compañeros y compañeras, lo que tenemos, lo que nos duele a nosotros y lo que, y que por eso estamos aquí, compañeros, porque, porque si no, si no fuera así, no, estuviéramos bien, bien tranquilas en casa, pero, pero, tenemos que trabajar por, tenemos que luchar por, por lo que siguen, por lo que están y en nombre de todas las mujeres originarias y, y todos los pueblos originarios, hombres y mujeres, pues, estoy acá dando esa palabra que, como colectivo, como organización, eh, lo pensamos así, decir, compartir estos dolores, eh, estas luchas que estamos, eh, dentro, dentro de estos pueblos, pues, hasta aquí termino, compañeras, compañeras, muchas gracias. Bueno, pues, este, agradecer a la compañera Juanita, la participación, eh, ahorita vamos a continuar con el compañero Brian, está el compañero Brian, de, por favor, adelante, compañero. Bueno, primero agradecerles por la palabra, hola a todas y a todos, este, mi nombre es Brian, formo parte del Consejo Regional Indígena y Popular de Expugir, somos defensores comunitarios de la tierra, del territorio y de la vida. Aquí en Calakmul, eh, para compartirles lo que estamos pasando en nuestra región, y si en esta región a la que nosotros y nosotras le llamamos, o selva o monte, en la que, sabemos que en esta forma en la que nos relacionamos en el mundo, entre nosotros, entre nosotras, y con la madre tierra, la forma de vivir, es la explotación del otro y la explotación por la naturaleza, quien destruye nuestros pueblos y desaparece nuestras selvas. En Calakmul, todo esto se está, está llevando al desplazamiento del despojo, y actualmente a un aumento de la violencia en nuestros territorios. El envenenamiento a nuestro monte, con el disofato, con el sembrando vida, de nuestros cuerpos, debido a los insecticidas, a los pesticidas, con muchas, con muchas cosas más de lo que pasan, y compartimos todo esto en beneficio de grandes empresas, y grandes, y grandes, y grandes negocios. Es a lo que le llaman desarrollo, pero para nosotras y nosotros es destrucción. Todas y todos los que estamos aquí sufrimos las afectaciones del desarrollo, del cambio climático, de la modernidad, del progreso, que afectan a nuestras aguadas, a nuestras selvas, a nuestras milpas. Necesitamos justicia, y para lograrlo necesitamos la unión, y la unión de nuestros pueblos, y la unión de todos y todas. Lo que pasa aquí en Calakmul, no solo afecta a los que vivimos aquí, en Expují, en sus más de 64 comunidades, o aquí en la selva, sino impacta a Yucatán, a Quintana Roo, a Tabasco, a Chiapas, a Campeche, a otros países, otras geografías. Por mencionar solo algunos, pero impacta en todo el mundo. Porque es nuestra responsabilidad, no solo el deber de los pueblos, sino es el deber de todos y todas, salvar esta selva, salvar este territorio. ¿Y por qué? Durante mucho tiempo, el mal llamado megaproyecto, el tren, ha estado incorporándose con otras formas de expresarse aquí en Calakmul. Aparte de los programas del Sembrando Vida, de los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, han generado que hay una menor participación en los procesos comunitarios, ya que el gobierno siempre está privilegiando el trabajo partidista como el primordial de todos los trabajos comunitarios que hacemos todos los días. Y esto genera que haya una menor participación en el trabajo comunitario, porque se le da un mayor peso al trabajo partidista, político de Morena. de Morena. Esto sumando a toda esta demanda laboral por el megaproyecto, que si bien es el megaproyecto militar de reordenamiento territorial, este proyecto militar, lo que viviendo a los pueblos es esta explotación laboral hacia los compañeros y hacia las compañeras, con trabajos como parar el tráfico, abanderadas, compañeros que los contratan para comprar el monte, en horarios donde no tienen el acceso a agua potable. Hace un par de semanas, después de la caravana, empezaron a surgir estas otras inquietudes aquí en Calakmul, principalmente por el tema de los caminos, que están muy desgastados, están en mal mantenimiento, y eso ha generado que la vida comunitaria pues tenga un... sea más peligrosa, que tengan... que siempre tengan que mantener sus motocicletas o sus carros económicamente por los baches, el tema de... del difícil... el difícil traslado que se hace a la cabecera municipal, por el... el tipo de caminos que hay, se hacen más de tres horas en caminos de 50 kilómetros, es muy... es muy desgastante el transitar por estos caminos, y es... y el tema de la luz, como es que se... se compartió y también los clásicos compañeros lo están sufriendo, le sufrimos también por acá la devastación este... de los cuerpos de agua para... este... para las... para la obra, ¿no? están este... saqueando toda el agua que... que hay... de la poca agua que tenemos aquí en Calakmul, que principalmente se encuentra en las aguadas, en nuestra Waze, es esta... se está extrayendo a... para el... el uso de la obra para el terraplén, para el... hacer... generar este... los caminos, pero los caminos del tren, que... necesitan bastante agua, ¿no? para... para poder generar cimiento, este... esto... esto... eh... nunca se fue consultado, ¿no? Entonces, nuestra lucha por la consulta, que es una... esta simulación que... que hubo en el 19 por parte del gobierno federal, eh... nosotros hemos estado insistiendo al... al poder judicial y, este... a que tome cartas en el asunto para poder... eh... cuestionar y todo el procedimiento que hubo de la consulta, porque... si bien... eh... la consulta fue por el... por un tren, nunca... nunca se comentó sobre un... los hoteles que... que va a haber militares, sobre las nuevas áreas naturales protegidas también por militares, los... los nuevos museos también gestionados por militares, donde... empezamos a ver esta militarización eh... aquí en Calakmul, eh... se va a construir un ecotel en la reserva de la biosfera de Calakmul, eh... con más de... eh... 15 habitaciones en el corazón de la selva en el kilómetro 49 eh... hacia la reserva, hacia el sitio arqueológico de Calakmul, a costa de un desplazamiento forzado que hubo en el 89 por su... por su decreto a varias comunidades que estaban dentro de... eh... de lo que es ahora la reserva de la biosfera de Calakmul. Se está construyendo un hotel militar en el cual, eh... va a estar... está... este... sumado con una carretera de más de 12 kilómetros de... asfalto hidráulico, el cual necesita miles y miles de litros de agua que son extraídos de las comunidades y de sus alrededores porque en la reserva de la biosfera se necesita extraerla por pipas y pipas de agua que van... que se van metiendo a la... a lo que... a lo que siempre nos ha negado como nuestro sitio sagrado. Entonces, es importante señalar, ¿no? que los militares están devastando... devastando la selva, devastando el territorio, destruyendo a nuestras comunidades y haciendo una nueva reserva que es... es... la llamada Nuevo Calakmón, este... en la cual se expropió... se está expropiando... más bien se desplazó toda una comunidad que se llama Plan de San Luis, en la cual el ejército mexicano compró todo el equido para generar más de nueve cuarteles que ya hay en Calakmur, sumados los de la Guardia Nacional, que están invadiendo toda nuestra región. En un cuartel hay un... está en la... en la manifestación de impacto ambiental dada por la Sedena en la estación de Expují, va a haber... en su cuartel militar está proyectado un casino en frente de la universidad. el militarismo que se está viviendo aquí en la región está... si bien viene con la violencia también es una presencia empresarial, este... de explotación laboral, de devastación de la selva por parte de... encabezada por los militares. pero ante esto en nuestra lucha en estos procesos organizativos que tenemos como consejo pues siguen siendo amenazados por este megaproyecto pero hemos... hemos seguido proponiendo y fortaleciendo el trabajo comunitario por encima de los proyectos y de los proyectos financieros. a su vez la suma de los compañeros que están en resistencia en Campeche en Candelaria en las... en 13 comunidades que se encuentran en Candelaria de la resistencia civil que se están sumando a esta lucha gracias al proceso de la caravana y del acuerpamiento que se está dando gracias a la unión y no a los proyectos de muerte no a los proyectos de destrucción que viva el consejo que viva la red de resistencia sur sureste que viva los pueblos que luchan Calakmul no se vende se ama y se defiende muchas gracias compañeros y compañeras muchas gracias compañero Brian ahorita vamos a darle la palabra al compañero Ángel Zulú de Carrillo Puerto por favor, adelante compañero Muchas gracias compañera y saludos compañeros, compañeras que están al pendiente de lo que está ocurriendo en el sur sureste de México desde el centro comunitario Cuchil Chivaló que se encuentra en Felipe Carrillo Puerto en lo que es el centro del estado de Quintana Roo queremos unidad de la construcción del tren continúa destruyendo la selva, continúa destruyendo los cenotes las aguadas humedales, hay que recordar que en el estado de Quintana Roo pues no teníamos vías del tren por lo tanto la tala y la devastación de la selva en más de 400 kilómetros que va desde Cancún hasta Chetumal atravesando pues toda la región oriental de la península de Yucatán hemos visto que con el avance de la construcción pues continúan siendo destruida la madre naturaleza el territorio la biodiversidad hay que recordar como en Puerto Morelos en el norte del estado de Quintana Roo llegó una embarcación cubana con balasto esta piedra que se pretende colocar en los tramos 5, 6 y 7 del tren que serían en total 100 toneladas de balasto cubano traídos desde la isla hasta el puerto a Puerto Morelos y con una primera carga de 20,000 toneladas que como ustedes saben y con muchos compañeros y compañeras de este lugar de Puerto Morelos denunciaron en su momento pues destruyó gran parte del arrecife que se encuentra en las costas de Quintana Roo y que constituye el segundo arrecife más grande del mundo entonces vemos como no solamente tierra adentro en las selvas se está destruyendo la naturaleza por la construcción del tren sino también en las costas en el mar en los arrecifes recientemente el gobierno decidió suspender el desembarque de esta piedra no por la protesta ciudadana sino por una imposibilidad técnica y decidieron enviar este balasto a otros puertos mexicanos se hablaba del puerto de Veracruz y de otros puertos para después traerlos en embarcaciones menores hasta el puerto de Progreso de Yucatán o el mismo puerto Morelos pero con embarcaciones que si pudieran llegar a muelle y estamos igual al tanto de esas decisiones porque estas acciones continúan pues destruyendo parte de nuestro territorio y al mismo tiempo que se destruye la naturaleza hemos visto como se están destruyendo sitios sagrados al paso del tren aquí en el municipio de Felipe Carrillo Puerto hemos tenido testimonios de los mismos trabajadores del tren que han visto cómo se han encontrado esto que le llaman vestigios arqueológicos que para nosotros son sitios sagrados en donde pues las piezas las vasijas las piedras talladas y muchos otros elementos al final han desaparecido y por otro lado pues el INA como esta institución que se dice guardiana y custodia de todos esos elementos de los pueblos parte de esto para nosotros es importante denunciarlo porque muchos de estos sí son centros funerarios sagrados ancestrales de los pueblos mayas y que la decisión de moverlos o no la decisión de qué hacer con todos estos elementos ancestrales que se encuentran al paso de la construcción debería ser de los pueblos mayas y una vez más vemos cómo pues el gobierno y sus instituciones pues mantienen de alguna forma secuestrado el control de estos del territorio en todos sus ámbitos del territorio físico y del territorio simbólico que es también el que se está destruyendo en nuestros pueblos también queremos denunciar el incremento de la presencia militar aquí en Felipe Carrillo Puerto y en todo el estado de Quintana Roo que ha llegado bajo el argumento de la seguridad pública ante pues esta esta violencia imparable que se vive sobre todo en la zona norte en las zonas turísticas y que bueno bajo ese pretexto pues la presencia militar se ha incrementado en los últimos y que pues desde luego no vemos que haya una disminución de los índices de criminalidad y esta violencia está llegando a los pueblos y a las comunidades mayas aquí en Felipe Carrillo Puerto tenemos ahora al menos 25 desaparecidos desaparecidas y en los últimos años hemos visto el aumento de la violencia de las ejecuciones la aparición cada vez más frecuente de cuerpos de personas asesinadas en los alrededores de la comunidad en las carreteras cercanas a la comunidad de Felipe Carrillo Puerto y esto lo pensamos como una pues como una campaña orquestada por los grupos delincuenciales por el crimen organizado para infundir desde luego temor y desde luego para ir normalizando poco a poco esta situación de violencia que se vive en los lugares donde llega ese desarrollo que tanto nos nos insisten y del que tanto nos hablan entonces vemos con mucha preocupación y con mucha tristeza como si en nuestra comunidad se está normalizando el saber que hubo una balacera el saber que hubo un ejecutado un desaparecido un levantado cuando hace unos pocos años unos 5 años esto no se vivía en absoluto hay que recordar que a partir del el anuncio del tren mal llamado maya en 2019 tuvimos 13 ejecuciones derivadas de la entrada de un cártel de droga a nuestra comunidad entonces desde entonces y a partir del del anuncio de los megaproyectos pues comenzó una disputa mayor por el territorio y eso es algo pues muy preocupante que pues está asociado pues a este megaproyecto en particular pero a muchos otros megaproyectos de igual manera queremos pues denunciar como es cada vez más más fuerte la intención de abrir nuestras comunidades mayas de abrirlas al turismo masivo felipe carrillo puerto no tiene o no ha tenido una una presencia turística porque su acceso al mar que tenemos mar como municipio es a través de la reserva de la biosfera de siancam un área natural protegida protegida decretada desde mil cientos una manera de la llegada del turismo masivo también hay que recordar que esta declaración de área natural protegida en aquellos años fue también un despojo del territorio de los pueblos mayas algo que se realizó sin consultar y sin la opinión de los pueblos sin embargo en las últimas décadas nos ha protegido del turismo masivo y ahora vemos como por la voluntad de los gobiernos por la voluntad de las empresas se pretende abrir lo que le llaman una puerta al mar es decir rehabilitar un camino de terracería que existe un camino antiguo que existe hacia el mar a través de un concepto que el gobierno llama caminos artesanales se habla de que traerán constructores del estado de Oaxaca para abrir estos caminos artesanales hacia el mar y lograr que Felipe Carrillo Puerto tenga una entrada al mar una puerta al mar con ello la intensificación del turismo todo bajo el argumento del crecimiento económico del crecimiento y desarrollo y el progreso de nuestras comunidades entonces denunciamos las comunidades las pueblos y organizaciones somos conscientes de lo que llegará con el turismo masivo pues que no estamos de acuerdo que no queremos esa puerta al mar que queremos conservar ese camino antiguo que utilizan los jóvenes locales de las comunidades para ir en bicicleta para relacionarse con el territorio para entrar a la selva para recorrer la reserva y que bueno será también de convertirse en un camino artesanal en un camino para el turismo pues también será un hecho de despojo para la comunidad para nuestros pueblos y bueno con esto lo que quiero lo que queremos destacar es que continúa el avance en la construcción del tren continúa el avance en la construcción del aeropuerto internacional de Tulum que lleva el nombre de Felipe Carrillo Puerto que también se pretende inaugurar en diciembre de este año y que bueno también ha constituido un hecho de despojo no solamente del territorio sino de violación de derechos humanos entre ellos nuevamente como hemos insistido el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos de los pueblos indígenas este aeropuerto internacional también pretende como la puerta al mar y como otros proyectos turísticos pues hacer que ese turismo masivo ese capital que se instala en nuestros territorios pues llegue a estas zonas a estas zonas de selva estas zonas rurales estas zonas mayas para beneficio desde luego del gran capital como ha sucedido en los otros centros turísticos Cancún la Riviera Maya Tulum ahora que son lugares de dinero el nivel de capital que se mueve pues es muy muy grande y que pues no tiene ningún impacto positivo para los pueblos y por último recordar que en la experiencia que tenemos en Quintana Roo en las últimas décadas con respecto al turismo hemos visto como ahí donde llega un centro turístico ahí donde llega un polo de desarrollo ahí donde se instala la industria turística desaparece el pueblo entre ellos Playa del Carmen que era un pueblo maya de pescadores y que ahora pues ya no existe ese pueblo maya como tal Tulum que era un pueblo maya pues tampoco existe ya como pueblo maya lo mismo está sucediendo en Bacalar y lo mismo sucederá en los lugares en donde pues se asiente la industria turística y con ello se provoque pues todas estas situaciones en torno a la gentrificación en torno a la urbanización en torno a pues a esta estructura hegemónica pues que discrimina que rechaza y que que al final despoja a los pueblos de nuestros propios territorios no toda una una dinámica que ya hemos visto también en muchos otros países y que estamos viviendo también aquí en el nuestro y ya finalizando quiero decirles que pues continuamos organizándonos continuamos sobre todo con una campaña de concientización aquí en la comunidad para hablar con pues con los hermanos con las hermanas con con la gente de aquí del pueblo y hacerles ver los impactos que traería sobre todo a mediano y largo plazo tener un desarrollo turístico cercano ser una una comunidad turística compañero creo que se perdió la comunicación los demás se escuchan disculpen o soy yo no sé se cortó el compañero ok ya de cualquier manera ya iba terminando Ángel estás por ahí bueno vamos a darle este la la participación al siguiente compañero bueno compañera en este caso que es la compañera Gema ella forma parte de la organización Altepe del sur de Veracruz y ahorita nos va a dar su palabra respecto a los acontecimientos que se están generando en esa región adelante compañero gracias gracias buenos días a todas a todos pues voy a leer rápidamente un documento como un resumen de lo que pues notamos desde la caravana y un poco de lo que se ha venido trabajando y lo que se ha desarrollado en el territorio este pues después de la caravana y lo que ha sucedido con los megaproyectos y el territorio en esta zona pues mi nombre es Gema y pues formo parte también del proceso de articulación de la Sierra Santa Marta acá en el sur de Veracruz y bueno después de unos meses que caminamos con la caravana el sur resiste y nos encontramos con hermanas hermanos de diferentes territorios reconocer los dolores y las luchas compartidas pues nos encontramos con un camino devastado por megaproyectos de muerte que siguen poniendo en mayor riesgo la vida de quienes habitamos estos espacios a lo largo y ancho del país y del planeta entero reconocemos que como comunidades como pueblos tenemos una gran responsabilidad de cuidar y defender a nuestra madre tierra desde el sur de Veracruz desde la Sierra de Santa Marta les compartimos esta parte de México ante la escalada violencia perpetuada en nuestras comunidades con el crimen organizado y los megaproyectos de muerte como el corredor interoceánico que atraviesa nuestro territorio manifestamos nuestro rotundo rechazo a estos megaproyectos de muerte con sus parques industriales que generan desastres ecológicos irreparables como el caso del río Coatzacoalcos uno de los 10 ríos más contaminados a nivel mundial vivimos en una región donde la violencia generada por la omnipresencia de cárteles de la delincuencia organizada es normalizada y donde existe una cifra de desapariciones de menores de más de 1.100 en lo que va de enero a la fecha de este año solo en Veracruz entre los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán denunciamos la práctica cotidiana de los militares y policías que se aprovechan de la situación de violencia en las ciudades de la región para extorsionar a las jóvenes y los jóvenes ya no pueden ni siquiera salir a una fiesta en la noche o ni siquiera salir tener vida social que denunciamos también que en el municipio de Hidalgo de Tlán donde han echado a andar pozos petroleros reina la delincuencia organizada y sus cobros de piso y asesinatos denunciamos que en el municipio de Jaltipan el tiradero de coque a cielo abierto es una arqueológica producto que también es altamente tóxico derivado del proceso de refinación de petróleo en Minatitlán que sigue contaminando toda la región causando grandes afectaciones a la salud humana y a la madre naturaleza en Oteapan se ha llevado por más de un año la lucha para no dejarse despojar de gran parte del territorio por políticos vitales del municipio vecino de Chinameca queriendo beneficiarse de las migajas que piensan caerán de la mesa del corredor interoceánico fueron reprimidos pero no se no claudicaron y finalmente se ganó esta lucha y seguiremos luchando contra la empresa Cobia que pretende extraer minerales de nuestro subsuelo y contra toda empresa que se quiere instalar en contra de nuestra voluntad como el basurero regional que pretenden establecer por el rumbo también al instalarse nuevos parques industriales del corredor interoceánico esta situación se multiplicará afectando las últimas generaciones de la vida semana en peligro en peligro de extinción por la crisis climática provocada por políticas económicas absurdas injustas destructoras y genocidas y un modelo energético basado en combustibles fósiles que ya no es funcional pero que este gobierno se empeña ciegamente en profundizar reconocemos el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano pero es un cambio de sistema económico basado en un decrecimiento del cual no somos la población pobre la primera responsable sino el sector del corporativismo empresarial y de las personas más ricas de este país y del mundo decimos no a este supuesto progreso en manos de las grandes corporaciones transnacionales decimos sí a una economía del pueblo para el pueblo que garantice una vida en paz en una naturaleza sana no permitiremos la explotación minera en nuestros territorios ni la explotación petronera ni el despojo de agua o tierra ni la entrada de empresas que solo buscan lucrar con nuestro trabajo y nuestros bienes comunes queremos trabajar en paz producir lo que necesitamos para vivir dejar de consumir toda esta chatarra que nos empuja a consumir y nos enferma para el beneficio de grandes ricos de este mundo construyendo subestaciones eléctricas en nuestra sierra para que la quieren no sabemos nos quieren hacer creer que es para tener un buen servicio de luz en nuestra tierra mientras como no hay transparencia la información veraz no nos llega también solicitamos información sobre la manifestación de impacto ambiental sobre el nuevo sobre el gasoducto el nuevo gasoducto que vendrá desde Tuxpan hasta tocar tierra en la comunidad de Barrillas en el municipio de Coatzacoalcos nos entregaron un archivo inservible porque buena parte de la información se encuentra atachada en negro sabemos que llega a tierras de Barrillas porque se está construyendo y sabemos que ahora han pasado dos días apenas aprovechando la inauguración de la refinería Dos Bocas la CFE y Transcánada acaban de firmar pues alianzas para asegurar la energía la seguridad energética en el país pero pues sabemos que esto de las energías fósiles ya no es pues viable y se sigue manifestando TC Energy como pues trabajando con energías verdes energías renovables y pues sabemos que eso no es verdad porque todo este ducto marino obviamente va a atravesar el Golfo de México y viene desde Tuxpan ya se han hecho algunas pues algunas plataformas informales con las comunidades y en colaboración con conexiones climáticas con Greenpeace se ha informado también a las comunidades que están directamente afectadas pues en la costa sur de aquí del sur de Veracruz pues estas afectaciones con el gas y para seguir indagando porque seguimos trabajando para buscar información al respecto y seguir informando en nuestras comunidades sabemos que la información pues la investigación y la información que llega a nuestras comunidades es importante que sea en un lenguaje que se entienda en nuestras comunidades para poder también ir pues resistiendo y dando información veraz y que la comunidad sepa real también se ha hecho un monitoreo visual con compañeros de Avispa Media que ahí compartimos un link con algunas imágenes de lo que es donde está el tiradero de coque en Jaltipan donde está en el municipio también de Jaltipan y que se está extendiendo hacia el municipio de Otiapan y hacia el municipio de Chinameca y donde no hay información sobre el impacto ambiental sobre el uso del agua y que pues las condiciones del agua en esta región pues también son muy malas en algunas no hay acceso al agua potable justo por esta por estas situaciones que van totalmente conectadas y nada pues seguimos trabajando en esta cuestión de información y de campaña de información sobre lo que sucede con el corredor transísmico y específicamente más sobre el gasoducto que es una obra que ya se está pues se está construyendo y está devastando un montón de territorio en la en la zona sur y en la zona costa hacia Coatzacoarcos y pues todas las implicaciones entonces exigimos también esto ante las autoridades las manifestaciones de impacto ambiental sobre estos megaproyectos es todo lo que tenemos por ahora porque seguimos seguimos chambeando y seguimos ahí también tratando de conectarnos e informarnos más al respecto porque no hay información pública porque todo se está manejando como de seguridad nacional y pues la comunidad no está las comunidades no estamos enteradas de cómo de cómo se toman estas decisiones y cómo podemos también tener injerencia hacia esa decisión muchas gracias compañera Gemma bueno vamos a darle la palabra al siguiente compañero que es David Hernández de la región del Istmo David es parte de la asamblea comunitaria de Puente Madera y asimismo también forma parte de la asamblea de pueblos del Istmo en defensa de la tierra y el territorio adelante por favor David te escuchamos buenos días compañeros compañeras no sé si se escucha bien el audio alguien que me confirme por favor si se te escucha bien David adelante bueno pues bien compañeros aquí desde la región del Istmo de Tehuantepet en la comunidad de Puente Madera como sabemos el corredor interoceánico el proyecto este del presidente de la república pues trae consigo 10 parques industriales o 10 polos de desarrollo y uno de esos polos de desarrollo quiere ser implementado aquí en las tierras de uso común de esta comunidad de San Blas a Tempo entonces Puente Madera pertenece a una de las o es una de las agencias de esta de San Blas a Tempo y pues se encuentra en resistencia ¿no? en defensa de la tierra y territorio porque pues debido a un ahora sí a una a una asamblea que se lleva a cabo el día 14 de marzo de 2021 convocado por el comisariado de los bienes comunales de aquí de San Blas este de donde decía la convocatoria que que se iba a aprobar un polo de desarrollo del del corredor interoceánico y que se convocaba a los a los comuneros entonces en calidad de comunero reunía otros comuneros ahí de la comunidad de Puente Madera y acudimos a esa asamblea pero en el momento de llegar a la asamblea pues nos dimos cuenta de que de que pues no eran no eran comuneros no había un control en la entrada del salón municipal eran gente del municipio que que acarrearon más gente todavía con la amenaza de que si no llevaban otros dos tres o cuatro este no cobraban la quincena que próxima que iba a llegar entonces nos dimos cuenta de que no habían comuneros y pues decidimos nosotros este hacer uso del micrófono y decirle ahí al al presidente municipal que es el que estaba más ahí empeñado en que se llevara a cabo esa asamblea pero pero de una manera ahora sí totalmente ilegal entonces fuimos claros con él de que pues de que no habían comuneros ahí y de que no estábamos de acuerdo pues de cómo se estaba llevando a cabo ese proceso entonces porque de repente también surgieron muchos dueños en tierras de uso común donde prácticamente no no se ha no durante todo el tiempo no ha sido tierras comunas de uso común donde las comunidades indígenas de aquí de la región o de o las comunidades indígenas de San Plaza Tempa pues utilizan para la extracción de leña ir a pastorear sus animales y que pues de repente este salen dueños dueños de esas tierras de uso común no estuvimos de acuerdo y no conforme nosotros solicitamos ante la Procuraduría Agraria una el acta de asamblea y la lista de asistencia de ese de esa de esa asamblea y pues nos dimos cuenta de que pues falsificaron todas las firmas de los comuneros falsificaron firmas de personas que ya habían fallecido entonces pues nosotros decidimos reunir todas las todas las evidencias todas las pruebas y pusimos ante el Tribunal Agrario un inciso con inciso de inmunidad que en estos momentos está en proceso todavía después del del catorce de marzo de 2021 ellos continuaron con las asambleas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que se llevó a cabo el día primero y nueve de mayo ese mismo año de 2021 en donde utilizaron la misma mecánica acarreados personas de un grupo así de vándalos que los golpeadores más que nada por si nosotros volviéramos a ir a esas asambleas entonces llegaron representantes del gobierno federal representantes del gobierno del estado diferentes dependencias de esos mismos gobiernos entonces pues a través de las redes sociales nosotros nos enterábamos de que de que pues se había aprobado a través de las consultas indígenas el parque industrial pero nosotros continuamos con nuestra lucha es como no nos convencía de que de que se de que se estaban haciendo bien las cosas nosotros conocemos nuestra gente conocemos nuestro territorio conocemos nuestros derechos continuamos con la lucha y y claro el respaldo con el respaldo de la PIT hemos siempre hemos siempre trabajado con ellos nos ha apoyado bastante en en cuestión de ahora sí del de la de los comunicados del del saber pues a través de las redes sociales nuestra lucha y es como una barrera de protección para que no nos vayan a pues a a lastimar a golpear o inclusive a matar ¿no? por por estar oponiéndonos a esta imposición que pretenden hacer con este parque industrial y tan es así pues hemos continuado y vamos a continuar en estos momentos pues se desde el 12 de mayo cuando anunciaron la licitación de del parque industrial de San Plaza Tempa ya con la ayuda de la PID pues se puso un un amparo ante un juez federal y pues ya marcaba una suspensión del 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 partido industrial de San Plaza Tempa pero pues este pues no no hay que hay que no hay que bajar la guardia porque porque no sabemos cuál también sea la intención de ello ¿no? Ya está el amparo pero nosotros continuamos este luchando continuamos este hace dos días el sábado nos fuimos a meter al monte del pitayal de las tierras de uso común donde se donde se pretendía construir el parque industrial y pues igual y uno de los supuestos dueños que ya vendió y que sigue ahí metido pues amenazó a unos compañeros ahí de que no se estén metiendo porque pues son tierras de pero pues aquí ya ya es el pueblo que está este bien organizado podría decir yo y está bien informado de lo que pretenden hacer con con esta imposición de este parque industrial y si por por otro lado hemos tenido también como como representantes de de ahí de la de la comunidad hemos hemos tenido ofertas de diálogo con con el el la Secretaría de Gobernación aquí desde el Estado de Oaxaca este hemos tenido también llamadas telefónicas de que se quieren sentar a dialogar con 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 Puente Madera porque pues también no la situación de que la lucha de Puente Madera pues es pues es una lucha justa es una lucha de 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 pueblo no más que nada de pueblo porque pues como hemos observado muchos líderes que están de frente de de una lucha así tarde que temprano pues se ven o se sientan a dialogar con el con el gobierno y y la lucha se termina ahí pues termina en un beneficio tal vez colectivo poco colectivo pero pero muchas veces caen los líderes entonces nosotros para evitar malos entendidos o malos comentarios pues siempre siempre nos hemos articulado con por así con 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 el APID y y cualquier cualquier este de cualquier paso que que queremos no no o sea tenemos que consultarlo consultarlo sabemos que el APID ha estado en otras luchas este y y que y que y que se ha este ha manejado bien no entonces por eso la articulación en el estado de Oaxaca también hay una articulación del del foro y y siempre cada que nos dice no pues queremos platicar con ustedes le decimos que si tiene que ser a través del foro no entonces no va a haber diálogo con el gobierno a estas alturas las comunidades de la comunidad de Puente Madera este ya se cansó del diálogo de de oídos sordos podemos decir porque siempre hemos mostrado todas las evidencias de de las actas de asamblea la corrupción que se que se dio el juicio de unidad todo hemos mostrado en las diferentes mesas de pláticas que hemos tenido con los diferentes niveles de gobierno con las diferentes oficinas de la procuraduría agraria local del estado y federal entonces ellos ya saben lo que lo que lo que está sucediendo en Puente Madera en San Blasatempa y y pues la lucha es esta ¿no? Escucho a los otros a los otros compañeros hablar de las problemáticas que tienen ahí en su región y pues realmente este pues si es una problemática más grande que la de Puente Madera sin embargo es una lucha que que hay veces cansa cansa mucho y y a veces te levantas con la moral pero pero muy baja y de repente pues ahí va ¿no? ves a los compañeros ves a tu comunidad ves ves este todo ese ese abuso de poder que vienen cometiendo esos políticos corruptos que lo único que quieren es es entregar las tierras es entregar el agua entregar el aire sin importarle las comunidades nos hablan de progreso siempre nos dicen es que vamos a progresar pero no se ve el progreso no va a haber progreso somos muchos este pueblos indígenas somos muchos habitantes en esos pueblos indígenas y va a ser muy difícil este o sea sacar de la pobreza a esos a esos a esos pueblos no es por ahí entonces es lo que nos mantiene firme a nosotros además nuestro modo de vida ha sido siempre así no hay he platicado con los compañeros les digo como ven esta esta situación pero ellos no siempre ha sido a través de esas asambleas que platicamos y gracias a esas asambleas hemos llegado hasta donde hemos llegado porque el pueblo ha respaldado el pueblo sigue firmes y va a seguir firmes defendiendo sus tierras comunales de la imposición de este parque industrial ese eso está sucediendo y por supuesto que también hacemos una denuncia ¿no? ante las diferentes eh ante las diferentes ahora sí organizaciones de que pues hemos sido criminalizados también con demanda eh hay compañeros 17 compañeros con órdenes de aprehensión aquí en en Puente Madera eh yo yo fui detenido en enero entrando el el nuevo gobernador de Oaxaca Salomón Jara por Morena me detiene el 17 de enero entonces hay un hay una vinculación a proceso que estoy pasando pero pues igual este eh con la ayuda ahí del de la PIP pues ahí vamos avanzando en esto ¿no? y tenemos el compromiso de de que de demostrar de que de que las cosas no son como ellos dicen que son entonces hay hay ahora sí amenazas directas por parte de de esos supuestos posesionarios de ahí de las tierras del PITAYAL eh también eh sabemos contra quién estamos luchando sabemos lo que representa este personaje de Antonio Morales Toledo es el actual administrador del gobierno del estado ¿no? vinculado con el cárter Jalisco Nueva Generación eh eh líder de por así de de los huachicoles aquí en en la región del Istmo en un tiempo muy muy sonado el robo de combustible y eso lo sabe el gobierno también pero sin embargo pues lo premia al darle ese cargo pero pues pues sabemos dónde estamos y y pero como sabemos también la injusticia que está cometiendo pues vamos a seguir en lucha ¿no? compañeros y me da gusto de que escucharlos también y y de que y de que realmente no no son luchas aisladas este ustedes por una parte están luchando por por su territorio y nosotros pues igual y eso es un motivo de que no somos los únicos que estamos en esa resistencia en esa lucha gracias compañero por el espacio muchas gracias David gracias por compartirnos eh esta palabra y bueno vamos a continuar con la compañera Polet Polet Hernández ella es de la costa de Chiapas por favor Polet adelante si bueno buenos días a todos y gracias por este espacio eh bueno el contexto de la costa de Chiapas empieza a recrudecer un poco después de haber realizado la caravana del Sur Resiste hemos observado que han iniciado los trabajos este para la activación de las vías del tren eh están ya entrando algunas algunas comunidades realizando ecocidio no todo la la rehabilitación del transismo para conectar ya todos estos megaproyectos que los otros estados y los otros compañeros han mencionado antes no la devastación que están haciendo es inmensa es grande además de que a las personas que viven cerca de las vías se les ha les han dicho este que serán despojados de ahí no desalojados también que en su momento llegará la Guardia Nacional este la Policía Federal y todas las autoridades hacer el desalojo no eh porque es propiedad federal y pues ahorita ya están con la devastación también por otro lado este vino el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hace como una semana aproximadamente vino aquí a la a la costa de Chiapas a dar banderazo en la zona de Arriaga para la inauguración de los trabajos del transísmico no también en este proceso este el día de el día primero vino también este Shemba aquí estuvo en la costa de Chiapas igual este reafirmando compromisos hacia Morena y este obviamente le darán seguimiento a estos estos proyectos de despojo no la la situación está bastante cambiante este bastante movida no nosotros en estos momentos estamos reorganizándonos todos los compañeros de las comunidades estamos en un proceso de reorganización para poder combatir no esta situación de este despojo en contra de nuestros territorios no este también hemos observado que a raíz de la caravana este también se ha recrudecido la situación en demasiados en los otros estados en los otros lugares no y también por otro lado está la parte de la delincuencia organizada el crimen organizado que se está desatando no el desplazamiento de plazas por parte de los cárteles está bastante recrudecido sobre todo en Chiapas y este que nos pasa a afectar también a nosotros en la costa no esta situación del contexto de violencia de despojo es bastante difícil bastante preocupante no y las autoridades sobre todo el gobernador del estado de Chiapas dice que no está pasando nada que en Chiapas está todo tranquilo está todo muy bien y que no pasa nada pero estamos viendo cómo van avanzando poco a poco estos proyectos de despojo en contra de las comunidades y pues eso sería parte de este contexto que estamos viviendo actualmente en la costa de Chiapas agradezco nuevamente este espacio que nos han proporcionado para poder compartir un poco la actualización muchas gracias Polet bueno con esto damos este por terminada esta primera parte de las participaciones de las y los compañeros que nos recibieron durante la caravana en su resiste bueno a ver si hay alguna pregunta algún comentario creo que solamente algunos saludos por aquí desde Alemania nos mandan unos saludos combativos por las redes sociales y bueno si no hay preguntas y comentarios vamos a continuar con los compañeros de la comisión de investigación de un balance que se ha realizado a partir de este caminar que se inició con la caravana adelante José Luis buenos días compañeras compañeros primero que nada agradecer el espacio mi nombre es José Luis Antillán soy parte del centro de investigación en comunicación comunitaria y bueno pues antes que nada agradecer a todas las compañeras compañeros de las comunidades que están participando en esta conferencia y que están actualizando precisamente pues esta información que en su momento nos tocó recorrer nos tocó recabar durante esta caravana y que pues se está dando finalmente el recrudecimiento de violencia en muchas de las comunidades que estuvimos recorriendo el avance de estos megaproyectos bueno el tema que nos toca presentar es un poco el informe un informe de violaciones a los derechos humanos que se está preparando que continúa en una etapa este ahorita donde participamos tres organizaciones está participando la red de apoyo Iztapalapa Sexta que es una red conformada también por una decena de colectividades individuos individualidades está participando la red universitaria anticapitalista que también es una red donde participamos varios colectivos individuos y pues también estamos nosotros como organización el centro de investigación en comunicación comunitaria estas tres organizaciones pues tuvimos la oportunidad de estar platicando con principalmente con los compañeros y compañeras de la PID previamente a la realización de la caravana y se tomó la decisión de poder para poder procesar un informe que dé cuenta sistematizada de las violaciones puntando por parte de autoridades en contra de estas poblaciones que visitamos la caravana pues se realizó como todos sabemos inició el 25 de abril que fue el día uno se visitaron se recorrieron 11 puntos durante toda esta caravana el 25 de abril estuvimos en el progreso Chiapas por la mañana en tonalá por la tarde en el estado de Chiapas después se trasladó hacia el estado de Oaxaca el día 2 el 26 de abril estuvimos en la comunidad de Puente Madera el tercer día el 27 de abril estuvimos en el campamento Tierra y Libertad de la comunidad de Mogollé Viejo donde cabe destacar que al día siguiente del paso de la caravana fue desalojado este campamento que está ubicado justo en el camino de las vías de tren interoceánico el día 4 fue el 28 de abril que estuvimos en la comunidad de Oteapan ya en el estado de Veracruz el día 5 estuvimos que fue el 29 de abril estuvimos en Villahermosa Tabasco y por la tarde en la comunidad del Bosque el día 6 fue el 30 de abril estuvimos en Candelaria Campeche el día 7 en Valladolid Yucatán que fue el primero de mayo el día 2 de mayo fue el día 8 de la caravana estuvimos en Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto el 3 de mayo fue el día 9 de la caravana estuvimos en Expujil Campeche y finalmente el día 10 el 4 de mayo pasado estuvimos en Palenque Chiapas y ahí ha ocurrido cabe mencionar que en esta comisión de investigación encargada de la realización de este informe de violaciones a los derechos humanos están participando también de individuos e individuos que se sumaron a la caravana como trabajando esta información que se ha venido sistematizando en algunas comunidades hacer amplias encuestas y entrevistas con la población con diferentes actores de la población en otras no fue tan largo se tuvo la oportunidad de entrevistar a actores clave de las diferentes comunidades que dieron cuenta de las violaciones a los derechos humanos y en estos momentos estamos en un proceso de sistematización pues para puntualizar específicamente estas violaciones que están cometiendo diferentes autoridades entonces los compañeros y compañeras que me han cedido pues están actualizando esas violaciones a los derechos humanos y pues lo que podemos decir un poco comentando de este primer este de este primer panorama del informe bueno pues es que durante el recorrido durante este recorrido se encontraron una serie de fenómenos que configuran un panorama desolador un escenario de guerra contra los pueblos y sus territorios de una guerra capitalista en contra de la vida los problemas son múltiples y con distintos impactos las comunidades y sus organizaciones resisten a los altos precios de la energía eléctrica a la minería a la individualización la división y disputa que vienen con el programa sembrando vida también se sobrevive al despojo con promesas de desarrollo y bienestar a bajos salarios y mala alimentación parques eólicos gasoductos carreteras trenes puertos aeropuertos agroindustria en particular creo que perdimos al compañero José Luis bueno bueno si se escucha si adelante compañero ah perdón 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 sí pues concluyo ya brevemente con este con esta lectura ya del final de este primer balance retomando pues vimos pues que se observa el incremento de la violencia de género así como la represión la prisión política el desplazamiento forzado contra quienes se oponen a los megaproyectos defienden su territorio y denuncian la impunidad y cadenas de complicidad un hecho por destacar es la represión que vivieron las personas indígenas mijes del campamento tierra y libertad en el tramo mogoñe viejo vixidú en san juan guchicobi municipio del itzmo de tehuantepec represión ejecutada por elementos de la secretaria de marina de la guardia nacional y la policía estatal que dejó un saldo de seis personas que después fueron puestas en libertad debido a la presión popular que en méxico estamos teniendo problemas ¿que perdió la señal? sí esperemos que se reestablezca pronto adelante perdón bueno resaltan también las políticas racistas la estrategia de persecución y la estigmatización del instituto nacional de migración en contra de las personas migrantes la contaminación y despojo del agua es otro de los fenómenos observados así como la deforestación y otras expresiones de ecocidio en marcha y potenciado por la construcción de estos megaproyectos en medio de todo esto encontramos comunidades fuertes organizadas con una sólida conciencia de los impactos sobre su cultura y sus territorios que ocasionan los proyectos y megaproyectos se percibió se percibió una base social que identifica al capitalismo y a sus corporaciones pero también al estado actual con sus distintos niveles de gobierno como responsables de este saqueo y bueno pues en cuanto esté concluida todas las etapas de este informe se dará a conocer a través de los medios de comunicación de esta campaña global el sur resiste para hacer la presentación hallazgos testimonios información audiovisual que acompañará este informe que pues continuamos trabajando muchas gracias gracias ahora vamos a darle la palabra a los compañeros de la comisión de comunicación ellos son parte del laboratorio popular de medios libres por favor compañeros adelante sí te escuchamos gracias 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 gracias